El programa de la Escuela de las Caves La Escuela de las Caves ¿No te atras por los lados? Si, acá la espalda ¿Pero estás así tipo especiales o no? Todos tienen un fin filo Tengo otro acá, tengo acá, otro acá No, yo no lo voy a poner No me aneh ¿Cual? Podría ser lo que no me aneh La espalda, el gran amigo hace poco Pero vos me querés mostrar tus sombras, yo te pedí que muestres tus abdominales y vos me dijiste que no. Ah, pensé que me ibas a entender, te ibas a sacar camisa y te ibas a mostrar, una foto malísima, vean, está bueno el palco, pensé que tomas por tu espalda, boludo. No sé, vos te muestras todos los chicos vivientes, te ponen pelotas, te muestras. ¿Cuál fue el mejor jugador con el que jugaste vos de compañero? No sé, hay muchos, pero nada, además está la parte sentimental. No, no me hables de los sentimientos, boludo, no, bueno, todo influye. Por ejemplo, yo si corro con Bolt me muero, voy a jugar con otros, pero en rugby sí influye esa parte porque hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero no tienen ese plus de solidaridad, de que sabés que van a dar la vida, ¿entendés? Puede ser muy bueno, pero tiene sus limitaciones en el dar, digamos, en la entrega. Yo respeto mucho más un jugador que a lo mejor es más limitado técnicamente, pero sé que me va a dar la vida y me va a dejar todos los partidos de entrenamientos al 100% que un crack que a veces se cuide, ¿entendés? Sí. Entonces influye mucho la parte sentimental. Por eso yo tengo mis jugadores que digo, yo con esto, con esto me voy a Malvinas, ¿entendés? Me voy a Malvinas con dos veitoreis. Sí. Recupero a Malvinas con dos veitoreis, así. ¿Quién? Entonces, nada, Thierryu Sotuar, Yannick Nyanga, después está Byron Kelleher, que era un animal también, que era neozelandés. Nada, son amigos. ¿Eran más altos que vos esos? No, no, pero jugaban otros puestos. Bueno, no, no, pregunto porque, claro. Pero nada, son tipos con los que yo disfrutaba, Yannick Jossion, William Servat, tipos con los que yo disfrutaba mucho jugar y que sabía que, que además de ser para mí los mejores en sus puestos, te iban a dejar la vida siempre. ¿Y hoy quién es para ser el mejor jugador de rugby? No, no sé. Hay varios, hay varios que están en un buen nivel, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho Retalic de Nueva Zelanda, que es segunda línea. Quiera Enrid, pero ahora se retira, que era el 8 de Nueva Zelanda. Después, nada, hay jugadorazos, la verdad que en cada puesto tenés un jugador que la rompe. Es muy difícil decir quién es el mejor del mundo, pero, bueno, hay un poco de gustos. Vos te retiraste a los 37, ¿verdad? Sí. Y escúchame, y no cambia, porque por ahí estás jugando con un chico que no sé, tiene 20 años en tu mismo equipo, ¿o no? Sí, sí. Y no cambia de 20 a 37, o sea, como que hay 17 años. Sí, es un montón. Claro, por eso digo, no se nota. Sí, se renota. Es más, yo a veces... Vos sos el abuelo, por ejemplo. Claro, yo ya en los dos últimos equipos que jugué, Toulouse y Racing, era el más viejo del plantel. Entonces, tuve la suerte de poder jugar. Tía salmí temprano. Yo me tenía que cuidar toda la semana para llegar al sábado bien. Claro, claro. Pero, nada, qué sé yo, sí, estaba bueno. Son momentos, tuve la suerte de tener una carrera muy larga, porque, bueno, me cuidé bastante, soy medio enfermito, o era medio enfermito cuando jugaba, y me permitió jugar hasta esa edad. Pero, obviamente, yo sabía, yo me veía, jugaba con chicos de 21, 22 años, me miraban como diciendo, este dinosaurio, que sea el arte. No, claro, porque yo me respondía, no es de misma camada. ¿Cómo camada? Hay gente que me dice, no es de misma camada. Chicos que tienen 20 años, pero escuchan, camada, ¿cómo va a ser de misma camada si vos tenés 37? Y después empezás a ver también un cambio de mentalidad, ideologías. Vos lo que tenés experiencia, por ahí, en esa época, que vos jugás con de 20 y vos 37. O sea, lo que tenías por ahí de experiencia. Sí, mucho. Y mucho infiltración en tu rodilla. Sí, en todos lados, sí. Pero, bueno, está bueno también. Creo que los chicos, los más chicos, muchos habían crecido viéndote jugar, y entonces te respetaba mucho, había una relación de completo respeto, y te escuchaba mucho también. Cuando, si vos, por ejemplo, en algún entrenamiento le das una indicación a algún chico joven, muchos estaban deseos de, bueno, che, qué bueno, viste, pero lo hacés desde un lugar de compañero y de buena onda, pero tratá de transmitirle para cosas específicas del puesto o ese tipo de cosas. Entonces está bueno. Bueno, lo que sí, a veces te choca, como vos decís, la diferencia de edad en mentalidad, ideología, están todo el día con las redes sociales y por ahí. Vos no sos tanto de poner cosas tan privadas, viste, ellos muestran todo, joder. Pero, bueno, son cosas que van cambiando. Y ahí, creo que es el deber también de los más grandes, a veces, de ubicarlos un poco a los chicos, porque todo pasa muy rápido, no se dan cuenta, y a lo mejor empiezan a tener las prioridades equivocadas. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, llegan rápido, tienen una exposición, hoy hay mucha más exposición que antes, por las redes sociales, por la tele, por los periodistas, por todo. Cualquier comentario que pongas en cualquier red social es chupada por cualquier medio. Sí. Y te pueden sacar de contexto muy fácilmente. Y, además, los chicos a veces tienen que entender que primero viene el desempeño tuyo dentro de la cancha y con eso van a venir un montón de cosas, pero vos te tenés que concentrar en eso. No empezar a pensar en la marca de botines que voy a usar, quién me va a firmar el contrato, o la minita que me voy a levantar, ¿entendés? Sí. Yo creo que eso a veces se pierde, cuando los chicos llegan ya creen que ya llegaron. Y lo más difícil no es llegar, es mantenerse. Claro. Entonces, si vos querés tener una carrera larga, tenés que tener esas prioridades bien claras. Y a veces es tarea de los más experimentados de poder transmitírselo a los más jóvenes. Porque, bueno... Escúchame, va, porque dicen, siguen diciendo, como que vos perteneciste a la camada de rugby de Argentina, por ahí la que mejor estuvo, ¿no?, en el rugby. Pero eso fue en el 2007 porque salieron, o sea, con... Sí, con... No, en Francia, jugaban en el mundial de Francia, ¿no? En Francia, sí, en el 2007. Como que esa fue la mejor camada del rugby de Argentina. Pero pasaron como millones de años. ¿Van a seguir o no? No, no, bueno, fue... Sí, bueno, si te pones a evaluar puramente... El resultado, digamos. El resultado, sí. El resultado, sí, sí, fue lo mejor. Salimos terceros, jugamos siete partidos en el mundial, perdimos uno solo, ganamos seis. Le ganamos dos veces a Francia, le ganamos a Irlanda, le ganamos a Escocia. Que nadie pensaba que no iban a Francia, me decías. No, menos dos veces. Entonces... ¿A dos veces le ganás? No, porque jugamos el partido inaugural. ¿Y vos vivías ahí? Yo vivía en Francia. No, te agafaste que te querías matar. ¿Y ahí no te querías matar? No, al contrario, la gente te quería porque nosotros... Yo ya venía jugando... Está bien, pero vos jugabas ahí. Sí, pero venía jugando en Francia hace cuatro o cinco años ya. Y lo hiciste perder el mundial. Bueno, pero la gente de los clubes te quería porque me veían jugar en el club antes del mundial. Y ya me conocían como jugador. Yo daba lo mismo a mi club que lo que le daba a los Pumas. Entonces, bueno, la gente sí, te respeta, obviamente. Y saben que sos de otra nacionalidad y que vas a defender la camiseta de tu país con la sangre. Pero es así. No llegó cuando me dicen, no, pertenecía a la... O sea, como a los Pumas de la mejor época. Pero bueno, o sea, como pasar un montón de años. Y después sí, pero lo que pasa es que para eso en un diálogo hubo algo muy particular que fue... Fue en el 2007. Sí, fue una conjunción, creo, de mezcla de experiencia. Chicos jóvenes con mucha hambre, muchos con mucha experiencia a pesar de la juventud que teníamos. Teníamos 25, 26 años, pero ya veníamos jugándose cinco años afuera. Entonces, creo que hubo una conexión por parte de todos que hizo que el plantel naturalmente tuviese sus líderes, pero atrás tuviese una camada muy fuerte de jugadores jóvenes con experiencia y con ganas. Y bueno, todo eso llevó a un resultado espectacular. Y después también jugábamos contra muchos equipos del hemisferio norte a los cuales nosotros estábamos acostumbrados a enfrentar. Por los diferentes clubes, jugando la Copa de Europa, jugando el campeonato francés. Y nos conocíamos mucho. Creo que eso fue una ventaja para nosotros. Escúchame, ¿y cuál es el partido que más está Gustavo Arno? El partido que más me gusta... A mí me gusta el Real Madrid-Barcelona de fútbol, ¿no? Digamos, de rugby, ¿cuál es el partido que más te gusta? No, qué sé yo. Hay partidas. Por ejemplo, Francia-Inglaterra de seis naciones ahora que jugaron el sábado. ¿Pensaste que iba a ser así el partido? No, pensé que iba a ganar a Inglaterra. Mirá vos, y ganó Francia. Eso me lo has dicho, y ganó Francia. Y ganó Francia. Pero sí, si te pones a analizar cómo venía Francia y cómo venía Inglaterra, parecía que iba a ganar Inglaterra. Igual, Francia lo que tiene es eso. Francia es un equipo que, cuando menos te lo esperás, es cuando más te sorprende. Porque tiene jugadores de calidad, son latinos igual que nosotros. Creo que a ellos les conviene mucho no ir de banca, sino ir de punto. Y cuando van pensando que, bueno, son inferiores al rival, les gusta imponer. De alguna manera, todo el mundo dice que van a perder y es ahí donde más peligrosos son. Así que, bueno, eso es lo que tiene Francia. Es un equipo imprevisible. Y jugaron espectacular. Es un partido que me encanta ver, se odian con los ingleses, los franceses. Son lantitesis uno de otro. Y juegan todos los años en seis naciones. Bueno, y estuvo muy bueno. ¿Y cuáles son los equipos que más rivalidad tienen? Y después está bueno ver que yo, Sudáfrica, Nueva Zelanda, también, ha habido partidos Sudáfrica, Nueva Zelanda, que es un partido tremendo. Pero bueno, en seis naciones creo que es más lindo. ¿Y qué más rivalidad tienen? Hay un montón. Pero con él, creo que Francia y Inglaterra es uno que tiene muchísima rivalidad. Australia y Nueva Zelanda es otro que, por muchos años... ¿Hay cuatro naciones en el que te quedas estornado? Cuatro naciones. ¿En quién están? Están en Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. ¿Y aún no ganamos? No, no. Jugamos desde el 2012, igual, por hace poco. Y fue un proceso... ¿Concreciste una nueva convención? No, 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 sí, 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 de manera. Lo que pasa es que es un campeonato complicado. Y obviamente todos los equipos que juegan ahí tienen más experiencia, lo juegan hace mucho. Porque acá no son de tres naciones. Que nosotros no estábamos. Nosotros no se guardan, nosotros no estábamos. Nosotros no sumamos en el 2012. Entonces, bueno, hay que ir acostumbrándose un poco. Pero ponele hoy, Australia está baja. Está en un nivel bajo. O sea, que a Australia se le puede ganar. Nueva Zelanda hay que ver cómo se rearma. Porque se va a muchos jugadores ahora. En el Mundial no les fue también. Yo creo que va a volver... O sea, si desaparecen todos esos equipos, capaz que ganan. Sudáfrica está en un nivel muy alto. O sea, es por campeón del mundo. Bueno, Argentina, que ha tenido buenos resultados. O sea, si no le ha ganado Australia, varias veces le ha ganado Sudáfrica. O sea, no le ha ganado para hacer las obras. Lo que pasa es que por ahí le cuesta mantener el mismo nivel durante todo el campeonato. Por tema de desgaste, viajes y, bueno, costumbre, ¿no? De poder jugar a ese nivel. Que creo que se va a alcanzar si, bueno, teniendo más competencias internacionales. Escuchame, ¿cómo fue de repente? Porque es como que, es que es tan joven, ¿no? A los 21 años. Ya está, le prometí a tu papá que se terminara la carrera, terminara esto, ok. Pero de repente estar en un país donde no hablas el idioma, en Francia hay que ser, o sea, algo de reivindísimo. Bueno, voy a jugar, me voy a vivir del deporte que yo amo, pero en un país donde no te conocen, no conoces el idioma, es como que un cambio enorme. Sí, bueno, la verdad que sí, fue un cambio enorme. Gracias a Dios yo llegué a un club más familiar. Había tenido... ¿Colomien? Colomien, claro, que era un club más chico y más familiar. Estaba en primera división, pero era... peleaba por la permanencia, lógicamente. Sí. Yo había tenido propuestas de club más grandes para ir, pero era Richie de estar francés, pero en ese momento había... se podía jugar nada más que dos extranjeros por equipo. En estar francés y via Ritz ya había extranjeros, yo no tenía pasaporte comunitario, entonces... ¿Te hubieras casado con un europeo? No, pero era ir a un equipo para ser suplente y ver cuándo podía jugar si no jugaban alguno de ellos dos. Entonces a mí no me interesaba eso, yo soy de los que creen que para progresar tenés que jugar. Bueno, entonces me surgió la propuesta de Colomien, donde iba a ser... donde iba a tener la oportunidad de ganarme el lugar y poder ser titular. Sí. Y me tentó mucho más esa oportunidad. Y de hecho fui, y fui uno de los jugadores que más jugué ese primer año. Creo que eso me hizo progresar un montón, sin lugar a dudas, y fue lo que me permitió después ir creciendo de a poco. Siendo joven, porque bueno, teniendo 21 años, paró en segunda línea en un campeonato tan duro como campeonato francés, en ese momento, sobre todo hoy por ahí ya arrancan más chicos porque vienen mejor preparados, pero en ese momento era difícil. Había mucha piña todavía. No es como ahora que todo está filmado y en el 2003 ibas a jugar de visitante y te agarrabas a piña todos los partidos. Entonces te iban a buscar porque eras chiquito, porque eras seleccionado. Así que bueno, pero fue una muy linda experiencia y fue lo que creo me permitió progresar. Y gracias a Dios había dos argentinos y el entrenador de Fogart que estaba casado con un francés, casado con una argentina, que había jugado segunda línea en Toulouse muchos años y que había quedado como entrenador de Colombia porque había jugado su último año de carrera ahí. Así que a mí me permitió tener un poco de traductores y tener a estos chicos que fueron los genios conmigo y que yo los adoro. Bueno, pero una locura, o sea, de repente estar acá jugando en Manuel de Grano e ir a Francia a jugar. Y bueno, pero nada, me puse a estudiar francés, aprendí francés. Terminaste, ¿seguiste ahí tu carrera o no? ¿De qué? ¿Ahí la seguiste? ¿La licenciatura? No, no, traté durante, mientras jugaba traté de hacerla en Toulouse, cuando estaba en Toulouse porque había universidad, pero me pedían que vaya a cursar y era imposible. Porque nosotros teníamos entrenamiento todo el día, era imposible que fuera a cursar, pedí tratar de rendirla libre, me dijeron que no podía y entonces la terminé en Racing cuando pasaron este acuerdo, que la verdad que fue espectacular y ahora si Dios quiere me recibo el máster. Me tenés traer suerte. Claro, sí. Si me recibo por ahí. No, pero para, con la fiesta, ¿vas a sacar tu vino? Si es con tu vino, yo voy. Contame tu vino. ¿Qué querés que te cuente? ¿Está bueno? Está buenísimo. Cuando me lo dejes probar yo te voy a decir. Está buenísimo, Pepe Reginato es el enólogo, no puede no estar bueno, es un crack. No puede, claro. Búscalo, búscalo, googlealo el número uno. No, yo ya lo googleé, yo sé todo, yo te vengo pidiendo el vino. Pero bueno. La verdad que es un proyecto, es un proyecto muy lindo que tenemos con, con chicos muy amigos y exjugadores de los Pumas que lo que queríamos hacer era, nosotros vivimos muchas... ¿Qué son los números de sus camisetas? Claro. ¿2, 4, 5, 6? 2, 4, 5, 6. ¿La tuya era 5? La mía era 5. Que habíamos, nada, compartimos muchísimas experiencias y batallas adentro de la cancha y la verdad, y también afuera porque teníamos una relación muy linda, entonces queríamos tratar de seguir ligados un poco al rugby y nuestra relación con un proyecto divertido y lindo. la verdad que nadie apunta hoy a vivir de esto, pero sí es un proyecto con mucho cariño y pasión que lo hacemos y además es un poco, nada, ¿viste? Es un... siempre hay una buena excusa para juntarse a todos los argentinos, entonces es lindo los reencuentros, creo que hay uno viviendo en Mendoza, otro en Francia, otro en Tucumán, yo acá, entonces eso nos da una excusa para juntarnos cada tanto. En Valle de Uco. En Valle de Uco, en Tupungac, pero está bueno, está bueno, y hay que ver a los chicos más seguido, cada uno tiene su actividad, aparte. ¿Yo puedo hallacatarlo o no? ¿Vos qué decís? No quieras. Está bien, no digo, ¿ahí me vas a sacar a probarlo o no? Está bienvenida, y vamos a hablar con Pepe. Así que no, y qué, pero te decía, cada uno tiene su actividad y nada, ¿viste? Yo arranqué una sociedad de comercio exterior. ¿De Francia sigue viviendo en Francia? El de Francia, Manucho Gariza, se quedó allá viviendo porque va a abrir un café ahora en Biarritz, así que se quiere quedar allá por un tiempito. Está bien. Está bueno. Así cuando vaya para allá tengo un amigo que quiere visitar ya. ¿Lo puedo ir a avisar yo? Yo voy, yo lo visito. Puede ir a Tupungac o puede ir a París, claro, sí. Te va a salir más caro en Biarritz, es lo único. Y ahora con el dólar y todo eso. Escuchame, bueno, y porque vos también decís que el otro día leí que decían que vos significás los valores del rugby, ¿no? Y ahora es como que es jodido que te digan vos significás los valores del rugby con lo que está, como se ve la gente al rugby ahora. Está confundido todo, ¿no? No sé, me parece, sí, yo no sé si significó los valores del rugby. cuando fue tu despedida que estuvo alucinante, dijeron eso. Bueno, qué sé yo, eso es particular de lo que puede pensar la gente o no. Yo, obviamente, siempre traté de vivir mi vida, sí, justamente, bajo los valores de rugby. Creo que es un deporte hiperformador que inculca muchísimos valores, pero lo importante no es solamente respetar esos valores adentro de la cancha, sino transferirlos o aplicarlos en tu vida en sociedad. Entonces, creo que eso es lo realmente valedero. Después, lo que puede decir la gente o no puede ser por el tema que yo tuve con la UAR, que tuvo una salida por ahí de los Pumas un poco complicada, pero, pero bueno, de vuelta, volvería a tomar la misma decisión muchas veces. No te arrepentí de nada de lo que hiciste. Nada. Estoy segurísimo y si me pones en la misma situación actúo de la misma manera. ¿Por qué? Porque para mí hay cosas que no se negocian. Bueno, eso es bueno. Ojo, yo me quedaba callado y me hubiese convenido a mí, porque yo salía a defender a compañeros míos. Yo tenía las condiciones ideales para seguir jugando en los Pumas. Yo iba a jugar mi cuarto mundial, no jugué el cuarto mundial por esto. Nadie nunca me discutió como jugador, pero bueno, para mí hay cosas que van más allá de cada uno. Vos jugás, hacemos un deporte de equipo donde nos enseña desde chicos que lo más importante es el equipo. Entonces, vos si estás en una situación de confort, pero tu compañero no, es tu obligación de ir a luchar para que tu compañero tenga la misma situación de confort que vos. si no, estarías siendo muy egoísta, porque nos entrenamos todos con un objetivo común, tantas veces por día, tantas horas por día, nos agarramos todos antes de entrar a cancha, vamos hermanos, dejamos la cabeza acá, jugamos por el que tenemos al lado, pero cuando el flaco está viviendo una situación complicada donde la unión no se está ocupando adecuadamente de ese chico, vos te quedás callado porque vos estás bien. No, eso es lo que nos enseñaron. Entonces, es ahí donde entra un poco en conflicto los intereses de cada uno, el dinero y nos olvidamos de los valores realmente del rugby que aprendimos siendo amateur en los clubes y mamamos desde chico y no hay que olvidarse de eso, porque eso es lo máximo, perdés la esencia, perdés eso y perdés tu esencia. Escúchame, ¿es cierto que ustedes se hacían poner en clase turista? Es imposible, vos no podés entrar en clase turista. Bueno, cuando se podía, alguna vez ha pasado. Digo con los pumas, pero en clase turista vos no podés, o sea, yo cuando digo, no entran. En general, íbamos en business, no es verdad. Bueno, porque a mí me lo dicen que no hay manera en el mundo de concentrar. Alguna vez tuvimos que hacerlo por algún problema, pero no era lo normal, trataban de privilegiar a las chicas, no entraban, pero son todos como yo, no es que soy yo. No, no hay manera en el mundo de que entren. No, como ella, va que no entran. Sí, pero no es así, tenés, ¿sabés cuántas veces viajamos turistas? Es así. Es como el trábol, ¿no? No te acostumbrás, salida de emergencia, primera fila, tenés mal lugar, y bueno, te la tenés que bancar, ¿qué vas a hacer? Es así, la vida es así. ¿Ves que no hay que quejarse que uno se queja? Uno se queja, pero no hay que quejarse, porque si vos lográs entrar, o sea, escúchame, yo tengo que ir como súper cómoda. Es así. Habérte sentado arriba en un almohancito para lograrlo. No, no te podés quejar de eso, encima que teníamos la posibilidad de viajar, de conocer otros países, de representar a nuestro país y todo, bueno, creo que había que hacer esfuerzos en algunos periodos que se hicieron, no es lo aconsejable, obviamente, si uno quiere tener una performance deportiva como corresponde, pero bueno, había que, hay veces que había que meterle el pecho a la bala si se metió. Sí, con los pumas, ¿no? Digo, porque no sé si con los equipos concentraban antes de cada partido, obviamente. Sí, 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 siempre. ¿Y con los clubes también? No, no, los clubes, no, por acá es Amater, el profesional. No, pero vos jugaste allá, sí. Hay de todo, depende un poco la idiosincrasia de los clubes, por ejemplo, en Toulouse concentrábamos siempre, de visitante, obvio, porque te vas el día anterior y dormís en un hotel, así que estás concentrando, y de local en Toulouse, por ejemplo, a Guino Vé le gustaba que concentremos, así que íbamos siempre a un hotel ahí cerca de Toulouse. ¿Un día antes? Un día antes. Por ejemplo, en Racing, ¿es Racing 92 o Racing? Racing 92, teníamos, pronunciélo bien, de escucharse. Teníamos, los entrenadores nos citaban tres horas antes del partido, en el vestuario, o a almorzar y después al vestuario, o sea que, es un poco la idiosincrasia de cada club, hay que respetarla, está bien, y nada, cada uno tiene sus métodos. No, porque es una pregunta que dicen a todos los corredores, entrenadores y corredores buenos, de si la noche antes de una maratón, que son 42 kilómetros, ¿tienen sexo o no? ¿Viste? Bueno, entonces, digo, donde no concentrabas, ¿tenías sexo? ¿Tenías? No importa, ¿eres positivo o no? Tener sexo la noche antes de un partido, de un partido importante. No. ¿Vos qué decís? ¿Para mí no? No. Pero hubo corredores que me decían que sí, por ejemplo, que era bueno. ¿Qué sé yo? Cada loco con su tema. Para mí no. Primero, nosotros concentrábamos, así que no, yo no tenía sexo con mi compañero cuarto, gracias a Dios, porque no tengo esa tendencia por ahora. Por ahora, ojo. Por ahora, no, no, nunca sabe, pero por ahora. No, no, la realidad es que es un chiste, pero creo que no, no sé. Ha habido momentos que tuve relaciones y dormía en mi casa, pero, sí, creo que lo ideal es no tener. Eso lo tenés que enseñar a tus alumnos. Pero bueno, qué sé yo, cada loco con su tema. Hay gente que te dirá que le hace bien, que está muy tensionada y se relaja. Bueno, eso es lo que me dicen, claro, las que me dicen que sí, para mí, son mi cuerpo, lo cuido. No sé, nunca corrí una maratón, no te puedo decir. Pero pará, le íbamos a correr, ¿te acordás? ¿Qué íbamos a correr la de París? Sí, no, la verdad. Yo te dije si mis rodillas aguantan, pero... Íbamos a infiltrar, íbamos a hacer algo para que puedas correrla. ¿Tenés ganas o no? Me gustaría, me gustaría, pero de vuelta. Bueno, te tengo que sacar a entrenar, boludo, porque si no... Juegué mucho al rugby, me costó, el cuerpo pasa factura. Sí, eso fue lo que dijiste. Siempre me gustó correr mucho, es más, era bueno, en resistencia, muy bueno, pero de vuelta, hoy, vamos a ver qué tal responde el cuerpito. Contanos todo lo roto que tenés. Nada. Sí. Nada, no me gusta hablar. Sí, boludo, pero el otro día me lo dijiste. Nada, es un deporte de mucho contacto, entonces, cuando jugás tantos años, se va desgastando el cuerpo y vas teniendo distintas operaciones que tenés que ir solucionando por lesiones, porque además uno siempre quiere jugar y el jugador argentino, sobre todo, tiene tendencia a jugar infiltrado, un poco a descuidar su cuerpo y te termina pasando factura. Entonces, tengo operado un hombro tres veces, el otro dos veces, la rodilla dos veces, una vez la otra, la costilla, bueno, la nariz, ni hablar, tobillos, o sea, las articulaciones terminan sufriendo mucho, pero bueno, es parte de, es un poco, son los bajos del oficio, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué va a ser? Pero digamos, todos los deportes, igualmente pasa factura. El deporte de alto rendimiento no es salud, ese es el tema, porque cuando vos llevas a tu cuerpo a situaciones extremas y a esfuerzos extremos, nunca es sano, no termina, no es sano, no es, bueno, salí a correr un poquito, tenés un poco de dolor y frenás, tenés que sobreponerte a un montón de cosas, cualquier deporte, básquet, tenis, natación, todo, cuando lo tenés que llevar a un límite extremo y tenés que soportar dolores y tenés que seguir jugando y tenés que ir, y no para nunca, no es sano, es, llega un momento que estás todo el día tratando de compensar los dolores que tenés, ver cómo podés aguantar, pero bueno, es parte del alto rendimiento, con las cosas lindas que tienen, ¿no? Poder jugar contra los mejores, jugar en todo, en todo, por todo el mundo, competir al máximo nivel, por títulos, todas esas cosas, espectacular, yo no lo cambio por nada, la adrenalina que tenés en ese momento es increíble, pero bueno. Claro, la adrenalina es un partido de ser mágica, ¿no? te olvidás de todo, no sentís mal los dolores, lo que pasa que bueno, es como te digo, después terminás el partido, después cuando sos viejo, fue cuando sos viejo, como yo al final, me gusta ver un poco todo, me gusta ver el fútbol, me gusta, jugaba al tenis también, me gusta ver tenis, ¿jugás al tenis? Jugaba al tenis, era federado, mirá, callate, te lo juro, por Dios, de chico, tenía a los... Tenías tres años, no, pero hasta los catorce, quince, este, nada, hice mucho deporte, toda mi vida, me gusta mucho el deporte, así que... ¿Ahora tenemos que ver con qué deporte seguís? Ahora me entreno, ¿para qué te jubilaste? Me entreno para estar bien, me entreno para estar bien con el cuerpo, las articulaciones, cuidar el cuerpito, no tengo mucho tiempo para hacer tanto deporte, la verdad que estoy laburando mucho y así con muchos proyectos, pero sí, siempre trato de tener mi horita y media, dos horas por día para entrenar, así que... Está bien, tenés que hacer un ratito más y te saco yo a correr, mirá, te saco a correr y tomo, y pruebo tu vino, ¿qué te parece? Sabes lo que corrí, yo quiero correr más yo. Bueno, pero para una maratón hay que entrenar, bueno, por eso. te tengo que mentalizar, y tenemos que... Pero la mente te sobra ahora, tenemos que... Ne filtramos, solucionar la rodillita. Escuchame, la mente te sobra, o sea, como para escuchar, si te podés estar contra el Sol Blacks, una maratón no te puede significar nada. vamos a ver. Dale, ¿te parece? Vamos a ver, dale. Bueno, muchas gracias por la nota. Gracias a vos. Me des el vino, que quede filmado. Sí, sí, que el vino. ¿Queda anotado el vino? Doy mi palabra, doy mi palabra. Doy mi palabra, ¿yo está? Bueno, yo pensé que me la daba, no sé que me la traía, si no puede ser. Cumplé 40 años ahora, es como que, nada, es terrible. ¿Tenés que festejarla? Claro, escúchame, vos cumplís 39 ahora. Ahora. El 9. Sí. Que no sé qué cae, bisabra o algo así. Un poco. Por eso, un poquito. Sí. Bueno, ¿y ahí? ¿Tu vino? ¿A dónde? No sé dónde sea. ¿Con amigos? Bueno, pasos. Voy a sacatarlo, bueno, nada, muchas gracias por las gracias. Vamos.